Se reanuda la sesión, se ruega a todas y todos tomar sus lugares. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida a la señora Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Sea usted bienvenida. Asimismo, damos la bienvenida a la señora Serpil Bouza, asesora de la directora gerente, al señor Alejandro Berner, director del Departamento del Hemisferio Occidental, al señor Jerry Rice, director de comunicaciones, al señor Costas Cristo, jefe de Misión para México, a la señora Ana Luna, jefa de Asuntos Públicos, a la señora Marjorie Enríquez, oficial de Asuntos Públicos, al señor Cuavena Acuamó Boateng, oficial de comunicaciones, al señor Alfonso Guerra, alternado del director ejecutivo de México en el Fondo Internacional, y a la señora Andrea Arevalo, asesora del director ejecutivo de México en el Fondo Monetario Internacional. Destaco la presencia de las legisladoras y los legisladores que integramos la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Se encuentran presentes el vicepresidente y diputado del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, señor Elías Lisha Abimeri, también el secretario y senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorbe Baños, el secretario y diputado del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, señor Iscoalt Tonatiuh Bravo Padilla, asimismo la secretaria y senadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Sassil de León Villar. Nos acompaña además en la mesa la senadora Beatriz Paredes Rangel, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. señora Cristín Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, tiene usted la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes. Distinguidos senadores, diputados Manos Ledo, miembros de la mesa directiva, honorables invitados, damas y caballeros. Apologies, but I'm going to switch to English. Or, je pourrais parler français, pero mi español es muy limitado. aprecio al presidente del Senado por su amable presentación y el señor Monreal igualmente. Me dio mucho gusto ver al presidente. Le dio la bienvenida a miembros de mi delegación. Venimos como equipo, venimos como grupo con el gran deseo de lograr y desarrollar una gran, gran amistad que ya hemos sostenido de años con México. Es mi gran placer el regresar a México. Estaba en 2014 acá, Foro Internacional de Inclusión, y yo vengo cinco años después y veo los mismos aspectos de cuestiones financieras. Llegando cinco años después me da la oportunidad de medir el progreso e identificar qué cosas más se pueden hacer e incluir lo más posible para toda la gente de México, el pueblo de México. Me gustaría señalar los retos que tenemos frente en este maravilloso país que ha hecho tanto, que ha progresado tanto, y todavía podemos ver que la pobreza es un reto principal. México tuvo un poeta laureado reconocido, Octavio Paz, y en un ensayo en 1950, El laberinto de la soledad. Él escribe soledad como la realidad más profunda de la condición humana. Y como seres humanos somos los únicos que podemos sentir y resentir la soledad. Sabemos que podemos ver el aislamiento y lo podemos cambiar a través de amistad, amor y compañía, de todos tipos. Pero hay una dimensión económica a esta soledad. Y la inclusión financiera es una forma de poder entrar y romper con este aislamiento. En la última media década, el mundo ha sido testigo de cambios sorprendentes en el universo de las finanzas. Las microfinanzas han creído rápidamente, enfocándose a las mujeres porque son las que mejor funcionan. El tipo de banca móvil ha ayudado a varios millones de gente, especialmente mujeres. Y luego, FinTech ha emergido como una frontera de las finanzas. Y desde mi última visita de 2014, mucho ha cambiado. Y desde luego, la inclusión es importante. Y esto tiene que ver con las reformas para poder tener acceso a servicios financieros. Pero esta soledad, desde el punto de vista financiero, todavía hay que luchar contra él, particularmente con gentes que están en pobreza o pobreza externa. Y esta pobreza externa se da mucho en el sur del país. Así que tenemos que considerar la inclusión financiera. Hay muchas cosas que se pueden hacer en este sentido. Encontramos que la gente se ha llevado a cabo a través de su apoyo. El presidente López Obrador ha reducido y quiere reducir más este tipo de pobreza. Yo creo que hay muchas razones para ser optimistas en los resultados, aunque no todo el mundo esté contento con su programa general. Primero, hay que discutir con profundidad el mérito de la inclusión financiera y lo que se puede hacer. México está en un punto, que es lo que hay que hacer de aquí en adelante. Y cómo podemos mejorar la vida de las gentes que están ahí en este tipo de acción. México siempre ha sobresalido. Un país con aspectos fundamentales, políticas e instituciones. No siempre, pero muchos, muchos años. Y esto es una política fiscal prudente, sólidez e independencia. Y asegurando que la inflación se mantenga baja. Pero en décadas recientes, hemos visto el crecimiento que sería necesario para poder luchar y ganarle a la pobreza. Y como todos estamos 100% conscientes, y nosotros en el Fondo Monetario Internacional, la corrupción y el crimen no apoyan el crecimiento sustentable. Y manejando estos temas en este país como en otros países, esto presenta un problema toral muy grande. Estas no son las únicas preocupaciones del crecimiento. La informalidad del mercado laboral no llega al crecimiento y generalmente se daña a la mujer. Competencia ilegal no lleva a crecimiento y disminuye la productividad. Acceso inadecuado a aspectos financieros y desde luego, por ejemplo, anchos de banda internet que también conllevan al crecimiento. Y si no funciona, entonces produce restricciones y problemas. Aumentando el crecimiento de este tipo de cifras más grande, es absolutamente necesario. Pero, ¿qué tipo de crecimiento? Nuestra investigación en el Fondo Monetario Internacional indica que una gran cualidad puede reforzar el crecimiento. Lo puede hacer mucho más sustentable. Un crecimiento inclusivo crea oportunidades para tener una mejor vida, tanto para las familias como para las comunidades. Una de las ponencias dice que acceso a servicios financieros tienen un impacto en este aspecto de inclusión y crecimiento sustentable. Menciono la palabra mujer. Muchas veces lo voy a hacer porque en muchas sociedades hay metas importantes para esta inclusión y para tener un apalancamiento para la creatividad y los valores económicos. Pero el aspecto de género no es único en México, es general. Tenemos el acceso. Nosotros tenemos 1.7 millones de personas que no tienen acceso a finanzas. Desde 1.7, 1.000 millones comprenden mujeres. Si ustedes le dan un poder financiero a estas mujeres, a esta cantidad de mujeres van a abrir muchas puertas. Participación en el mundo laboral, pero resistiendo violencia asociado con el movimiento en efectivo. Aquí, esta expansión requiere equilibrio, iniciativa del sector privado y el gobierno. Nosotros pensamos que el gobierno debe de hacer algo al respecto. Proporcionar un entorno regulatorio que desarrolle competencia y crecimiento. Y también requiere una supervisión extautiva para evitar la falta de estabilidad. Lo que se puede hacer también es a través de los bancos comerciales e instituciones financieras que pueden proporcionar diferentes aspectos de finanzas, diferentes oficinas y agencias que apoyan la economía, llegando hasta los pueblos más lejanos. Aunque en muchos países del mundo no están tan interesados en llegar a los pueblos. Eintex juega un papel toral. Y ahí el acceso a Internet ancho de banda puede ser de gran ayuda. De tal manera que los diferentes pueblos en áreas pobres, la gente puede tener acceso a las finanzas. Muy bien. Sin embargo, yo quisiera decirles algo. Una palabra de cautela. Hay que instar esta inclusión financiera. Es importante mantener una supervisión, porque sin esta supervisión el riesgo de falta de estabilidad aumenta. El moverse rápidamente se crean estos datos. Y vemos nosotros que México en la década de los noventas aprendió esta lección. Y encontramos que se navega esta crisis financiera. Y vemos nosotros que finalmente debemos de tomar en consideración que tienen que ver competencia entre instituciones financieras y reformas económicas a la vez. El acceso a Internet, buena cobertura. Y ahí no tiene nada que ver con la banca si lo ven desde fuera. Pero insta mayor trabajo en la banca y mayor inclusión financiera. ¿A dónde está México en su posición de aumentar esta inclusión? Muchas iniciativas se han llevado a cabo desde mi última visita. Quiero señalar que el Banco de México ha mostrado un liderazgo importantísimo en esta área. La estrategia para esta inclusión fue lanzada con una meta de tener acceso a servicios financieros. Y encontramos que hay que respetar los puntos de vista políticos, porque las cifras van por sí mismos. Más adultos mexicanos tienen cuentas de bancos. 50% de los adultos tienen cuentas comparados con 36% en 2011. Así que para programas, esto ha ayudado. En los últimos años se han abierto cuentas para varios miles de gentes para que reciban transferencias en efectivo. Y un porcentaje altísimo, 80, los tienen las mujeres. Y luego la red de trabajo de agencias bancarias llevando las áreas remotas en el campo se ha más que duplicado en 6 años hasta más de 2 millones de adultos. La tecnología ha sido fantástica y vemos nosotros que esto aumentó desde 2012. La realidad es que una proporción pequeña se aprovecha de estos servicios que se proporcionan. Entre tanto, un buen desarrollo pro financiamiento se ha expandido y vemos que las categorías de mujeres tienen mayores y mejores beneficios. Simplemente porque son gente que sabe pedir y pagar de una manera diferente. Damas y caballeros, felicidades por el progreso que ha hecho su país. Se necesita mucho más que hacer en México para lograr los niveles para lo que se necesita. México tiene más de, digamos, mil cuentas bancarias, digamos, de adultos, datos tomados del año pasado. Y entonces, en la categoría a donde ustedes están, cada gente aumenta el número. Aquí tenemos 50% más del porcentaje. Y ha habido progreso llevando a la mujer al sistema financiero. Los mexicanos todavía, digamos, están un poco atrás de otros países latinoamericanos. Vemos investigación. Movimientos se deben de realizar en áreas rurales. Y los municipios o tres cuartos de los municipios de México no tienen acceso a servicios financieros dentro de su ámbito de dos kilómetros. Y cuando se reemplaza el efectivo como un medio de pago, México está muy retrasado. 95% de las compras diarias se hacen utilizando efectivo. En contraste, varios miles de personas en China nunca usan efectivo. Nunca. Entonces, se les pregunta, ¿qué tiene de malo el efectivo? El efectivo frecuentemente está asociado el efectivo con la corrupción. Y estos son temas, aquí los bitcoins y otro tipo de divisas también. No son fácilmente identificables. Son, digamos, los problemas que vemos nosotros con el efectivo. No se puede rastrear. Total anonimato y algo ideal para la corrupción. Así que aquí esta brecha podía beneficiar a muchos mexicanos. El crecimiento ha descendido en ocasiones un poco. Las políticas que pueden ser perseguidas, servicios financieros, entre otros, son una manera importante de lograr altos índices de crecimiento. Reformas importantes tienen, por ejemplo, un efecto en inclusiones, pero todavía se puede hacer mucho más. Con el presidente López Obrador discutimos para mantener la micro y macro estabilidad, creando un crecimiento inclusivo que beneficie a todos. Y las discusiones de la inclusión financiera me conllevó a pensar que tiene que haber mayor progreso para poder reducir la pobreza, reducir la falta de igualdad y tener un enfoque más transparente de una manera correcta. Yo estaba impresionado, impresionada. Una iniciativa claramente puede mejorar este tipo de banco electrónico. Nosotros lo que estamos haciendo es para tener pagos electrónicos reales a través de teléfonos móviles. Esto podría abrir la puerta al sistema financiero para miles de mexicanos. Por ejemplo, hay muchos servicios financieros a las áreas más remotas. Hemos visto esto en otros países y funciona. El uso de la tecnología puede ser un cambio. Por ejemplo, países como Bangladesh, como la India, como Kenia. Encontramos el pago móvil en Kenia que se llama M-BECSA. Trae 95% de la población a los servicios financieros. Este es un ejemplo mundial que ha sido documentado en toda la literatura de los economistas especializados en este campo. Otros ejemplos a donde podríamos tener este tipo de inclusión. Fondos de pensión. Flexibilidad con las inversiones. Puede mejorar los ahorros canalizados. En términos de hombres, se pueden expandir más y participar en el sistema financiero aún más. No hay que olvidar en manera alguna que las instituciones financieras en sí son una parte toral en esta ecuación cuando consideramos este tipo de inclusión de moneda. Eso sucede cuando hay competencia. Si hay, por otro lado, una meta concreta para dar servicio a los clientes, para provocar juegos de eficiencia, bajar los costos y los servicios financieros. Este tipo de procedimientos de la banca en línea recta va a ayudar, va a mejorar incentivos para expandir el crédito. Y esto, desde luego, es importante. La solvencia de la organización no se puede resolver rápido. Esta es una salida. El Congreso, el año pasado, dio un marco de trabajo exhaustivo para proteger la estabilidad. Esto, en el Fondo Monetario Internacional, se hizo aprobado por la Agenda de Bali. Todos los principios que se deben de respetar para las diferentes tecnologías financieras. México está entre los países latinoamericanos, aumentando el uso de tecnologías y en el uso de servicios financieros. Tenemos un sector de jóvenes denominados startups iniciadores en México. La evidencia y la eficiencia de estos servicios como jóvenes para atraer las diferentes actividades y el dinero que se envía a México por parte de personas viviendo en el extranjero. Microfinanzas, pagos, remesas. Todo esto es importante. Innovaciones importantísimas que deben de ser apoyadas. Y todo esto se hace gracias a la tecnología, supervisión correcta, estabilidad, confiabilidad y acceso por parte de supervisores para que el uso de tecnología no sea una receta para una gobernabilidad pobre. No, tenemos que ver los aspectos de Quintec y vamos a dar apoyo total técnicos, expertos en los aspectos regulatorios en estas tecnologías innovadoras. Pueden transformar la forma en las tecnologías innovadoras. Pueden transformar la forma en que la gente paga en efectivo, se hacen transacciones y agentes económicos en el país haciendo lo correcto. Tiempo y reto. Eso es útil para México. Un entorno de crecimiento, prospectos de crecimiento, el progreso de acuerdo al conocimiento debe de progresar y crecer. Pero la pobreza sigue siendo un obstáculo gigante. Hay muy buenas ideas, muy buenas iniciativas. Hay el optimismo que vamos a aumentar las inclusiones financieras, que vamos a poder ofrecer a otros países experimentos, poder analítico para poder lograr el objetivo deseado. Su país, el divino México, es un país de larga historia, tradiciones, talento, trabajo, aspiración para el futuro. El camino para lograr ese futuro debe de comenzar abriendo esta inclusión, compartiendo el sueño con toda la gente. En 2014, yo estuve encantada de conocer la casa de la señora Frida Kahlo. Leí mucho acerca de ella. Y yo sé que una vez ella dijo algo. Se lo voy a decir en español. Al final del día, podemos aguantar mucho más de lo que pensamos que podemos. Y yo creo que Frida Kahlo tenía razón. Podemos abrazar este principio. No hay tantos obstáculos y no hay tantas montañas que no resistan la unión y el trabajo unido. Pero haciendo esto, el sitio financiero de la soledad y la pobreza debe de ser resuelto y debemos de trabajar en sociedad con ustedes tal como lo hicieron. Muchas gracias. Gracias. Señora directora, gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. El Congreso de la Unión es el representante del Poder Legislativo del Estado mexicano. Es un órgano plural formado por ocho grupos parlamentarios distintos. El Partido de la Revolución Democrática, el Partido Encuentro Social, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. En este marco plural, su visita ha causado una gran expectación. Ahora mismo nos acompañan diversas personalidades de la comunidad financiera mexicana a quienes doy la bienvenida a este recinto. En estos días, la Cámara de Diputados está iniciando el debate del Plan Nacional de Desarrollo. Igualmente, las y los senadores de la República tenemos entre nuestros pendientes el análisis, discusión y ratificación, en su caso, del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá, conocido ahora como T-MEC. Usted ha señalado recientemente que el crecimiento económico mundial se ha vuelto más desigual y que elegir la política correcta reviste una importancia crítica para cada una de las economías, la economía mundial y los habitantes de todo el mundo. Coincidimos, nos anima que usted haya llevado al Fondo Monetario Internacional la convicción de que su misión depende en gran medida de su calidad de comunicación, de convencer a los gobiernos, porque el problema es que los expertos en economía del fondo solían sólo hablar entre ellos. Igualmente, usted ha abogado por revertir las políticas fiscales procíclicas y actuar contracíclicamente, recordando que en épocas difíciles y con el objeto de evitar la recesión, el gasto público compense las caídas temporales en la demanda privada. Para esto es indispensable contar con ahorros y evitar la tentación de aumentar impuestos. Usted también, por cierto, recomendó eliminar los obstáculos jurídicos que impidan la participación de la mujer en la economía, porque esta medida es fundamental para abordar los niveles elevados y persistentes de desigualdad y realzaría el potencial de crecimiento de todos los países. Tomamos en cuenta sus reflexiones y palabras. En el marco de la pluralidad y de la división de poderes, actualmente se vive en México un proceso de reformas y cambios que tocan de manera lateral o directamente los temas de política económica y social. Es un proceso en el que existen, hay que reconocerlo, diversas visiones y distintas concepciones que se expresan por la vía democrática, por ejemplo, en este Congreso de la Unión. La nueva experiencia mexicana puede dar lugar a una combinación virtuosa en la que la ampliación del bienestar social no se contradiga con la necesaria disciplina financiera y fiscal macroeconómica en un marco de decisiones soberanas de nuestro país. Señora Christine Lagarde, agradecemos su visita y sobre todo sus palabras frente a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Merci beaucoup. Igualmente, agradezco a todos los distinguidos invitados que nos han acompañado en esta visita especial. Muchas gracias a todas y todos. Antes de retirarse del salón, señora Christine Lagarde, le solicito firmar el libro de visitantes Cornell рок적으로mo Bernardo de la Unión Europea Nacional de la Unión Republica. Y que, por eso, a todos momentos dont you dare lagi remitWell indepartments de la comisión La comisión designada nos aprovecha a un señor prometedor de conocer este menudo. La comisión designada nosbe a acompañar a nuestra invitada hasta las puertas del recinto en el momento opportuno. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.